Y como parte del programa Hambre Cero, la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, entregó 661 raciones de alimentos a familias necesitadas en el municipio de Cunén, en Quiché. La ración contiene 110 libras de maíz, 19 libras de arroz, 19 libras de frijol, 20 libras de atún y 4 litros de aceite vegetal. La vicemandataria indicó que se implementarán técnicas de cultivo a los agricultores entre julio y agosto. Autoridades esperan entregar más de 27.500 raciones a familias de Chimaltenango, Quetzaltenango, Quiché, Altavera Paz, Sololá, El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula y Zacapa. Un saludo para ese bello municipio de Cunén, Quiché. Gente de verdad maravillosa. Qué bueno que van a recibir esta ayuda.